¡Muy feliz miércoles a cada uno de ustedes cuando seguimos avanzando en esta semana de la octava de la Pascua! Queremos escuchar el Evangelio de hoy que está tomado en San Lucas, el capítulo 24, del versículo 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, y mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué es lo que van conversando en el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos le respondieron, Lo referente a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, Qué duros de entendimiento, y cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros porque ya es tarde y el día está encima. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces, los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, No sentíamos arder en nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos, y les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado, y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado, y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Nos encontramos en este día miércoles con una nueva aparición del resucitado, hoy día con los llamados peregrinos de Maús. Aquellos discípulos que iban, como dice la Escritura, tristes, después de haber contemplado aquí el espectáculo cruel de la muerte de Jesús, y donde ellos habían puesto toda su esperanza, como lo dejan entrever. De hecho, en el texto es clave la presencia de este peregrino misterioso que los acompaña, que no lo reconocen, y que es Jesucristo, y que lo primero que les pregunta es de qué van conversando. Esa simple pregunta hace que a ellos abran el corazón. Le cuenten no solamente el acontecimiento, sino también le cuenten cómo están ellos, con sus tristezas, con su desilusión, con aquello que esperaban y que no fue, y entonces Jesús desde allí los comienza a levantar. La experiencia del resucitado para los peregrinos fue una transformación. En ese camino, Jesús los invita a adentrarse en la verdad de su vida, y desde esa verdad de su vida, de lo que van percibiendo, lo que van sintiendo, ellos también van despertando la fe. Jesús, el resucitado, que luego de partir el pan, desaparece de su vista, pero que se queda en su corazón. De hecho, los discípulos terminan el Evangelio diciendo que se dicen el uno al otro, no sentíamos arder el corazón mientras nos hablaba en el camino. De hecho, la experiencia del resucitado es una experiencia que la vivimos también desde adentro. Hay un autor que se llama Henry Nowen, comentando a los discípulos de Maús, dice esto, cuando Jesús entró en la casa de ellos, entró a sentarse a la mesa de su vida, y allí les partió el pan, pero ya no nos necesitaban fuera porque él estaba dentro. Eso es lo que hace Jesús, el resucitado, no solamente es una experiencia externa, es una experiencia también que nos cambia el corazón, que hace que se despierte la fe y el amor. Creo que hoy día la pregunta de Jesús es clave, ¿de qué vamos conversando hoy nosotros? ¿Qué va pasando en nuestra vida? ¿Dónde estamos hoy? Y Jesús, que nos quiere también despertar, levantar el corazón, hacer mirar con esperanza, y devolvernos la alegría. Hemos venido escuchando estos días, todos estos textos bíblicos de la aparición del resucitado, que son una transformación, y que nos invita a salir, a salir a dar testimonio, como aquellos discípulos que volvieron contentos a Jerusalén a contar lo que les había pasado en el camino. En cada Eucaristía, Jesús nos vuelve a partir el pan, pero ya no solamente para quedarse fuera, sino para entrar dentro, y para que tomando la fuerza de Él, continuemos nuestro peregrinar. Que tengan un feliz día, que el Señor les acompañe, y que el resucitado ilumine siempre sus vidas. ¡Gracias!